Vamos a comunicarnos ahora, vamos a seguir por supuesto hablando del tema retenciones y nos vamos a comunicar ahora con Nahuel Levalli, el ex coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Bueno, simplemente para conocer, porque uno supone que, así como salen los ruralistas a la ruta, como pasó ayer en Amstron, en la provincia de Santa Fe, están todos en desacuerdo con la medida o por lo menos de acuerdo con un grupo de dueños de campos de que no quieren que justamente se suban estas retenciones, que en realidad no fue una suba sino una actualización. Pero seguramente Nahuel Levalli me va a saber explicar un poco mejor este tema. Nahuel, soy Pablo Siruit, estamos en vivo para todo el país por Argentinísima Satelital. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la comunicación. Bueno, Nahuel, necesito que me cuentes puntualmente cuál es tu versión y tu visión de esta situación que se está llevando adelante con el tema retenciones publicado ya en el Ministerio, en el Boletín Oficial. No, primero aclarar que es lo que acabas de decir, hubo una actualización en base a los valores de la devaluación, así que no hubo una suba sino una actualización en base a los valores. Y después nosotros entendemos que tiene que haber políticas distributivas, estamos de acuerdo en que haya políticas distributivas como impuestos a las ganancias, como retenciones a la exportación, sobre todo hacia los sectores que tienen grandes ingresos gracias a condiciones macroeconómicas que generan buenas posibilidades. En función de eso decimos, sí, tiene que haber una política redistributiva como las retenciones, eso tiene que ser de manera segmentada y de manera acorde a las economías, obviamente no es lo mismo un productor de 5.000 hectáreas que un chacarero de 50 hectáreas que rienda a 50 hectáreas, por eso fortalecemos la necesidad de políticas segmentadas, de retenciones segmentadas, de fortalecer, de cuidar y fortalecer las economías regionales, los agregados de valor. Y después entendemos que el hecho de lo que está pasando está siendo soboneado y está siendo utilizado por sectores del poder concentrado y lo de las retenciones es una excusa para generar disputas, ¿no? Nos parece a nosotros. Porque después hay un campo que produce alimentos, que genera radio, que está, un campo cooperativo que está en los territorios, y ese es el campo que necesitamos fortalecer. Nahuel, ¿qué opinás justamente de, bueno, de la actualización ya me lo dijiste, pero de este movimiento que está empezando a haber en el campo argentino? Digo, no quieren la redistribución, no quieren que le toquen a ellos. Hay un video que se está recorriendo las redes, que ahora en un ratito voy a poner, que se lo ve a Alfredo de Ángeles defendiendo las retenciones impuestas por Mauricio Macri en noviembre de 2018, y ahora diciendo que las retenciones no deben existir en un país federal, y dice algo gravísimo. Dice, para eso está el impuesto a las ganancias. O sea, al trabajador siempre hay que tocarlo, al trabajador de, no al trabajador de campo, sino a los ruralistas, a los dueños de los campos, no. Sí, exacto, por eso. Yo refuerzo lo siguiente, hay una disputa de sentido, ¿sí? Porque con el antecedente del 2008 y con una cuestión fuerte de sentido común, de una pampa húmeda, como contraria a sentidos comunes más populares, no necesariamente en contra. O sea, no es que el chacarero o el poblador de pueblos del interior, sobre todo de la pampa húmeda, esté en contra de los sectores populares. Pero si hay una disputa de sentido común y que agitan medidas que pueden ser más en función de la redistribución, ese agite en contra se basa en un sentido común que rescatan la disputa del 2008, dicen ahora vienen por todo, te van a sacar la pierna, te van a sacar esto, te van a sacar todo. Entonces hay una necesidad muy fuerte de que el gobierno sea respetuoso y muy inteligente en las medidas que va a hacer. Si no pueden venir de la noche a la panera sin haberlo consensuado con las organizaciones de productores, sectores medios sobre todo, haber planteado, miren, vamos a hacer esto, vamos a fortalecer una segmentación en las detenciones. Entonces eso también genera una tranquilidad en sectores medios y en los pueblos del campo que muchas veces se compran todo lo que dicen los grandes medios de comunicación y lo que agitan a los poderes concentrados. Y terminan siendo contrarios a los intereses de ellos, porque realmente la política agropecuaria del macrismo fue totalmente contraria a los intereses de los sectores medios del campo. Esto es así, los sectores medios del campo la pasaron peor estos últimos cuatro años. Fue desastroso estos últimos cuatro años. Pero hay una disputa de sentido que hace que prefieran pasarla mal con Macri a abarcarse alguna medida distributiva que ni siquiera los afecte a ellos y además lo que va a terminar siendo va a ser mejorar las situaciones. Claro. ¿Ustedes fueron llamados ya para algún tipo...? A la tarde, me tengo que ir ahora. Ah, ¿ya te vas? No, no, perdón, perdón, no era para vos. Ajá. Pensé que te iba... Mirá, justo te pregunté si te habían sido convocados a alguna reunión y me dijiste me tengo que ir ahora, pensé que ya estaban planteadas las reuniones. ¿Lo llamaron del Ministerio, del Ministerio de Agroindustria o tuvieron algunas charlas ya como para empezar a sentarse en algunas mesas para empezar a discutir estos temas? Y estamos en eso, estamos en eso. Va a haber charlas esta semana, así que iremos viendo. En principio sí hay un canal de diálogo, pero fortalecemos esto, la necesidad de medidas y de anuncios concretos para los sectores pequeños y medios para poder calmar la situación en los pueblos. Bueno, muy bien. Listo, Nahuel, te agradezco mucho y estamos en contacto para ver cómo sigue todo este tema y esta discusión. Dale, gracias. Que ande muy bien, chau, chau. Hasta luego. Era Nahuel Levalle de la Unión de Trabajadores de la Tierra que nos daba un panorama más o menos acorde al común de la sociedad. ¿Pueden aportar? Bueno, que aporten porque la situación del país está muy, muy crítica.